En este caso creo que hay tres bastante claras para leer la amante de Stalin. La primera razón, diría yo, es que es un agradable cachetazo a los tajeres literarios. Me está no me esté acabando mi tumba, pues yo doy tajeres literarios. Y Stalin claramente da tajeres literarios. Pero sin embargo eso no es lo principal. Lo principal es lo que pasa dentro de la cabeza del personaje, que se llama Luz. Y que es uno de esos personajes con un mundo mental tan rico, tan variado, que llegando a ser un momento uno empieza a decir ¿Cómo me gustaría que opinara sobre otra cosa? ¿Cómo pensar lo que piensa sobre esto y lo otro? Ante, inteligencia hay y hay arraudales. Eso lo quiero que quede claro. Pero una de las virtudes que tiene este personaje con este mundo mental tan rico es justamente la modulación. Es un personaje que no busca, como tantos personajes recientes de literatura argentina, disculpenme la expresión que haga más alto que el culo. Es un personaje que sabe que se puede ser inteligente, ser las horas, muy perfecto, imbécil a otras horas. Y que no tiene empacho, no tiene miedo de mostrarlo así. Sí, pero hay algo que se llama escritura del taller y que por supuesto no corresponde a todos los talleres, al mío no, pero... Que ustedes lo deben conocer, son ciertos tópicos, digamos, no tienen nada que el rostro pone cara, no adjetives en orden decreciente, digamos, ciertas reglas que sin carecer de cierto fundamento, dan como resultado una escritura cada vez más hipotipada. Y la mantra de Stalin, que es la historia de una pasión realmente, técnicamente es lo que es. También es, todo a lo largo de su narración, una tranquila, pacífica, bonachona, pero letal crítica a la escritura del taller. Stalin es el hombre que le pone puntos a luz, y luz es la que, con una sonrisa, sin dejar de amarlo, sin dejar de tener ante él una actitud aparentemente sumisa y devota, se saca de luz. Y al hacerlo, logra dos cosas. Primero, poner en evidencia la bancarrota de un sistema de valores literarios que todavía impera en esta ciudad y que de algún momento se va a tener que acabar. Y por otro, recordamos una vieja verdad que Nabokov conocía y que algunos grandes escritores conocen, y que es que vos podés escribir del modo más despronijo imaginable, podés escribir violando todas las leyes de la narración, pero en tanto convences a tu lector de su sinceridad y de que posees verdaderamente una historia que te urge contar, no tenés todo ganado. Uno te va a querer. Y uno le cree a luz. Con enorme perspicacia e inteligencia, que no siempre es necesario, digamos, eludir las palabras que terminan en mente, y de una manera nada estridente, hace quedar en ridículo, digamos, a una buena parte, como digo, de nuestros valores y de ciertos judíos. Dice que hay ciertos artistas humanos que solamente pasan a existir, digamos, en la imaginación colectiva, o sea, se vuelven visibles, cuando un escritor no planteó que existían lonitas antes de Nabokov, pero después de Nabokov, digamos, lonita es un arquetipo, es decir, esa es una lonita. ¿Cuáles habrán sido, suponiendo que los haza, los arquetipos de personajes femeninos que aportó la literatura argentina? ¿Por qué les ocurren algo, a los arquetipos diferentes a los míos? Yo, Abuelo Pájaro, diría que hubo una época en la que, si uno salía, y caminaba un poco por el centro de Buenos Aires, estaba poblado de magas. Más o menos por la misma época estaba poblado de alejandras. Después, con el tiempo se agarraron algunos otros. El arquetipo que ustedes van a encontrar en la marte de Stalin es nuevo. No quiero decir, evidentemente, que no existiera mujer esa sí, o que no existiera no vaya a existir. Como decía antes, creo que es el primer libro, digamos, de alta calidad literaria, que verdaderamente lo captan. Y tal vez porque ese primero no es tan fácil definirlo. Yo lo voy a intentar, pero sospecho que la tarea de definir a este modelo de mujer, digamos, va a seguir en los meses que van a venir, en las críticas que tenga el libro, en las discusiones que provoque. Hay algo blando, ya lo dije, hay algo masoquista en las relaciones que tiene esta luz de personaje con el mundo que la rodea. Que me parece de las más bonitas del libro. Dice, para Fraseo, que me gustaría ser una niña, porque las niñas, con una sola mirada, pueden lograr que papá abandone lo que esté haciendo y venga a atender si se acuesta a ver una película con ella. Y que, en cambio, una mujer adulta no. Una mujer adulta tiene que pelearla, tiene que hacer planteitos las palabras de ella, tiene que a veces romper un plato, tiene que decir la funesta frase que tenemos que hablar. Sigo, parafraseando. Que se mueve en ese mundo áspero. La gracia está en que la blandura, al igual que pasa en el Tao. Es lo que dice que en el Tao lo blando derrota a lo duro. El agua termina desgastando la piedra. Cuando aparecen en este libro personajes de un tío literario con su ironía, con sus citas siempre, digamos, a la punta de la lengua, con su sarcasmo, con su conocimiento de la vida, con su competencia, algunos personajes con nombres puestos postales, otros con nombres físicos, que aparecen, sea el judicio, que aparezco incluso yo en un pequeño cameo en el cual se discute si soy un ojo gerudo. Lo cual me parece un tema de la máxima importancia, que no termina de resolver el que creo que resuelva la secuela. Porque me interesa. Pero decía, todos estos personajes que aparecen en el periodo son personajes duros. Y de alguna manera este personaje blando, digamos, incansable en su persecución del amor y de la fama literaria, pero bonachonamente incansable, tranquilamente incansable, lo derrota. Es decir, para decirlo en cristiano, todos terminamos pareciendo al lado de esta rubecita, digamos que a primera como el luz. Como en el tabo el agua derrota la piedra sin parecer que lo hace. Y eso, eso es memorable. Si hubiera que buscar un nombre, venía pensando en el táxico, el cuerpo de decir un nombre para este arquetipo. Es un arquetipo diferente. Es un personaje inteligente y débil. Blando y persistente. Habría que encontrar una forma de aunar todas esas cualidades en una palabra que lo resumirá todo con tanta economía y tanta delegacia como teoría. Es una cabeza que otros la llamarán de otra manera, pero de lo que estoy seguro es que una vez fijada la imagen de la Alejandra Blanca, digamos, no se podrá olvidar. Y esto lo digo sin exageración, no me gusta exagerar algo que era un libro. Prueben a leer otros libros de literatura argentina actual después de leer este. Es probable que les pase el mismo camino. La inteligencia, digamos, la ironía, el estar duveta de todos de sus otros libros, después de este va a parecer sutilmente idiota. Incluso, para el caso de lo que escribimos, la propia. Eso es importante y eso es bueno. Hasta acá llego, voy a dejar palabra a cantar y después si quieren, charlamos un poco entre todos de la novela. Gracias. Y ahora yo le encierro a cantar bien a todos los que se repiten. Gracias, Gonzalo, por todo lo que decís. La verdad, me lo agradezco mucho. Mira, le queda un poco de silencio allá, por favor. Se dice que haga silencio, porque es un momento importante. Bueno, en la vida real ya no hay tan planista, ¿eh? Hagan silencio. Cállese un poco, ¿quién? Sí, querida. Claro, como la frase que le gustó es el pollerudo, está todo bien con los pollerudos, siempre vamos a ser pollerudos conmigo. Si son pollerudos con obra, son pollerudos del horto. ¿Aquí me hagan ser? Esa es la frase. Bueno, gracias por estar y gracias por los que confiaron en mí primero. Los primeros fueron Gonzalo y Candal. Yo me mandé la regla a Gonzalo para pedirle el permiso para nombrarlo y sobre todo para decirle pollerudo. que nadie confía en vos. Está muy bien. Tenemos a tu talento que es diferente. Perdón por la botella. Entonces, bueno, a veces me sorprendió el otro día con una artística en fe, muy ologiosa que yo no podía creer. Cuando la vi, tuve la sinosidad y yo se la mandé. Me dice, se va a publicar, se va a publicar. Siempre en el día yo me empiezo. Y nada, es como son misterios urbanos, ¿no? Como que confiaron en mí porque uno necesita la mirada del otro y yo no escribo para mí. Nadie escribe para una. Mentira. Tiene como una cosa de que él vio, no sé, algo vio, entendió y yo no lo podía creer hasta el punto que chateaba con cartel y decía, no, no, se va a arrepentir. No, se va a arrepentir. Vamos a pensar mejor. Claro, cada mes que llegaba me costaba abrirlo porque ya casi me funcionó. Bueno, nadie, que estén ustedes tres acá para mí es muy importante, que estén todos acá. La gente que está acá yo no lo voy a olvidar nunca. La gente que está acá, ¿no? Los voy a agradecer muchísimo y lo que estén escuchando y lo que estoy viviendo es muy lindo. Bueno, nada, ahora le dejo a Cantal para que cierre. Ahí, no sé, quería. Bueno, sabiendo de las capacidades de cada uno, vos me dijo, lo traigo a Garcés para que diga la parte intelectual y a vos para que cuentes un poco del trasfondo de las cosas. Así que, ya habiendo cumplido Garcés, lo hizo parte, el proceso de luz, que sí, me ha pasado un manuscrito bastante antes de que terminara el pánico. O sea, fue uno de los procesos más neuróticos que yo en el principio que vivía. en el cuerno pasaba, cuando yo pasaba partes de la novela, primero no, primero no me quería pasar la novela, me quería que nos juntáramos a leerla en un bar, cosa de que yo no me llevara copia porque tenía miedo de que yo después, cuando iré con Cantal en el mundillo literario, lo que había leído. Después de eso, cuando la novela ya se curaba por todas partes y que todo el mundo sabía de ella, ahí confió en mí. O sea, lo que me decía, bueno, le había matado un medido a tal editor, editarme loco. Entonces me decía, eso me pasaba los meses, no, pero al uno, por eso, y tal, y de cabeza con esto, o no, o sea, no tranquilo, no, o sea, no, 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 por dos días o tres no hablábamos, volví a mi casa, prendí a la doctora y me encontraba de las siete de estas mensajes. Primero mensaje, Juan, tenemos que hablar, segundo mensaje, Juan, tengo que mandarnos una idea por su marcaso, no sé, en el cuadro, pero eso sí, pasaron mal, pero ahí me hicieron, pasaron, ahí me hicieron, entonces, ahí me hicieron de personas. Juan, ya se lo mandé, Juan, ya te lo copio. Entonces, ya quedaron y me dijo, ¿habéis algo que da como ocho canillas y empezaron diciendo, ajá, ajá, uff, y ya, como de pánico, y el proceso nos fue muy diferente, también, o sea, cada vez que llegaba un mes de literó, como ella decía, dices, no, que llegaba un mes de literó, seguro que ahora se arrepiente, se va a quedar muy bien, ¿qué es publicar? Yo lo uso, o sea, ya te mandó la prueba de tapa, ya te echaron de la camó, o sea, tú le decías que, no, sí, pero es que no sé, y o sea, o sea, era esa de nuestras conversaciones día a día, al punto que había días que yo también he visto el curso, me quemaste la cabeza, baja, o sea, hoy, basta, y por tanto, lo que ella decía, o sea, desde la vez que leí la novela, sentí que se iba a publicar, que tenía, una fuerza que, que podía, se lo hiciera un editor, a realizar, en circunstancias, que así, bueno, ganan amigos y enemigos, por igual, pero, pero creo que ese libro, que ese libro es un temprano de eso, o sea, es, es, no solamente la calidad del libro, sino también la tenacidad de, buscar la forma de publicarlo, o sea, sí, estar muy convencida de que era un libro que llegué a publicar, a diferencia de otros manuscritos que quiera, y que era el momento de publicarlo, todo mi idea era el momento de publicarlo, y, nada, y llegar hasta acá, que es, hace, creo que hace cuatro meses, más o menos, que es que esto iba a pasar, que era el momento de publicarlo, así que bueno, es eso, el momento de publicarlo. Gracias, 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 gracias. Muy contento por vos, yo también, como decía Andal, cuando leí la novela, asistí que se iba a publicar, que es muy, muy talentosa de hablar. Y, nada, también quiero decir que, muy contento, yo no me lo sigo en Andal hasta hoy, creo que también, es un, un gran escritor, y que, digamos, es un, un espaldo, más honorable, para vos, así que, nada, disfrútenla. Bueno, gracias, Luciano, gracias, Marín. Gracias, Aplausos. Muchas gracias. 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 ¿A dos? No. La del hotel es suave, no te sé qué suave. Bueno, voy a dar la del hotel. Porque mi mamá está acá y aparte que no va a dar cuenta le daba un chal. Es todo ficción, sí. Esto es una novela. Lo llevo hasta el celo en ahí. Están y ponen cara de sorprendido y sacan a la billetera. Lo dejo a parar a él porque es machista. No importa que sea machista. Una vez en la habitación me relajo. No me tiró a su mano. Yo pensé que me iba a hacer algo muy fuerte. Fue una mezcla. Sí, me agarró fuerte. Sí, me empujó y me tiró en la cama. Las muñecas me han cerretado con muchas fuerzas y no me estaban moviendo. Mientras hacían todo de eso me tocaba el clíter en tu espacio. Bueno, muchas gracias Luz. Bueno, muchas gracias Luz. Bueno, muchas gracias a Luz. Muchas gracias por ser un saludo. Algo aliviante. Este, bueno, gracias a Gonzalo y a su compañero por mis comentarios. Este, bueno, tanto para la notina como para que es el gusto haber publicado esta novela. Siempre es un poco difícil conversar de las cosas que hago, de las cosas que digo, de las cosas que van pasando en mi vida. Pero, este, la pasé muy bien. Este, la pasamos muy bien, creo que fue uno de los personajes. Y ese fue el sentido también de quitar el crólogo de la... Sobre todo le agradezco eso, ¿no? Que cada vez haya confiado en el criterio que tuvimos con Marina con algunas decisiones acerca de cómo presentarle a la novela. Una de ellas era quitarle el prólogo que había escrito Alberto Laricella. Este, y que, bueno, lo publicamos con un pequeño fanzino, una separata que se puede encontrar por separado. Tanto Marina como yo creíamos que la... o creemos, ¿no? Que la novela se sostiene por sí misma y que no requiere presentación y que eso hace, quizás, a cierto aspecto que, de alguna manera, también, tangencialmente comentaba Gonzalo, ¿no? Con ciertos métodos de legitimación de los autores a través del productor y creíamos que la novela de Luz ya necesitaba que nadie la presentara. Yo no tengo idea de quiénes están, ¿no? Entonces, eso me sorprende, no tengo ni idea de quiénes están, ¿no? Y mucha gente me dice, ¿pero vos no estás comentando la novela? Porque, bueno, si está en encender aquí... Y yo, ¿no tienes que estar en encender aquí? Eso es muy cierto. Genera una cierta psicosis. Ah, este... Partida. Porque... Bueno, primero que, yo creo que a esta altura, más o menos la mitad de la población, más grande de Buenos Aires, le está comentando a un amigo, ¿viste la novela que escribió sobre mí? Y en ese sentido, como yo quiero contratar a Luz como el publicista, porque hay gente que tiene... Tiene dotes. Que era como esa canción de Carlisle Simon, ¿se acuerdan? Sos tan vanidoso, que se llama R'Soade. La canción es Sos tan vanidoso que a puesto... que en el sábado esta canción es sobre vos. Y hasta el día de hoy la gente se sigue preguntando si es Mitsa, a ver si es... este actor o el otro. Entonces le va a pasar lo mismo. Los eruditos, o las de Dris Arlo, de 2048, se iba a marchar en este tierno que ahora se descubrió la verdadera identidad de un hombre. Lo más probable, este es mi pálpito personal, es que se haya inventado. Pero no quiero tampoco, no quisiera tampoco que se aspiren a esa versión, porque rompería el chiste. Yo, digamos, deseo que se mantenga en mi lugar, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Sí, como decías vos, yo soy de acuerdo, ¿no? En un momento dije, bueno, tengo que pensar, porque tal gente me está advirtiendo, me está diciendo cosas, voy a pensar, que es tanimo. Empecé a pensar y dije, pero puede ser tal, puede ser tal, puede ser tal, puede ser tal, puede ser tal. Pero con amor. Y la segunda anécdota es que, cuando uno dijo que iba a enviar el manuscrito, me dice, bueno, voy a hacer una novela también, ¿no? Como comentaba Juan, recaseando un poco el material, ella hace una presentación de lo que va a hacer su novela, cuando digo enviámela, me sigue explicando cómo es su novela, pero no me la enviaba. Y entonces empezaron, por suerte, bueno, esto sirve para pensar que muchas veces, o afortunadamente, los autores no saben muy bien qué hacen, ¿no? Cuando vienen a hacer algo, terminan haciendo otra cosa, o que cuando tratan de filiarse, o encontrar... y también me sacaron los agradecimientos para protegerme, y te lo agradezco muchísimo, muchísimo te lo agradezco. Sí. Porque estaría agradecido. Los agradecimientos eran muy de cosas, porque eran de un capítulo. Era otro capítulo, o era otra novela. No era una novela, pero empezaba otra novela más, que se llamaba Agradecimientos. Digo, para ser todos aquellos que eran nombrados en la novela, eran muy emocionados en los agradecimientos. Pero si estas nos mencionaban, no hacían falta, ¿no? Este... Eran todos los Salinas. Salinas, Denny, Musserini... Denny y McCartney. No, bueno, fue muy... muy satisfactorio para mí trabajar con Luz. Este... creo que nos divertimos mucho, este... ¿Estaba con quien te lloré en el diván? Ah, también sí. No estaba haciendo terapia en este tiempo, que le decían llamar a él, que dijimos a ser analista. No sé si ya le contaban. No sé si ya le contaban. No sé si en el diván, agarraba un maldón y yo lloraba, y él caminaba un lado para el otro, y él salió en el bufón, y él salió en el bufón, y él salió en el bufón, y él salió en el bufón. ¡Qué época, serio! Es que me suena en seguridad y diga que estoy abajo. De esta presentación, está saliendo libro, ¿eh? Pero, totalmente. No me cae a pensar que Luz está grabando todo, y mañana nos encontramos todos en la continuación en Facebook. Y además, produce un efecto así como de abismo, ¿no? Porque después nosotros escribimos en nuestro diario. Eh... Hoy Luz escribió sobre mí... Y después, ya lo lee, y bueno... Todo es muy bajo. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido.